Un túnel de 13,9 kilómetros de longitud será el encargado de unir a la región chilena de Coquimbo con la provincia argentina de San Juan. Así lo hicieron saber los gobiernos de ambos países que presentaron en Santiago el proyecto para diseñar y construir el corredor vial. El acto de presentación contó con la participación de varios ministros de los dos países, quienes dieron a conocer minucias del ambicioso proyecto, entre ellos el titular de Hacienda Argentina, Alfonso Prat-Gay. En algunos lugares del mundo se debate la posibilidad de levantar muros. Nosotros estamos rompiendo el muro y haciendo un túnel para conectar a las dos naciones hermanas, conscientes de que la integración cultural, histórica, requiere además integración física y que esto le va a dar la posibilidad de desarrollo a millones de chilenos y a millones de argentinos. El proyecto contempla la construcción de dos túneles principales paralelos con dos carriles cada uno, que cruzarán la cordillera de los Andes a unos 500 kilómetros al norte de Santiago. Las empresas y consorcios que hayan pasado el proceso de precalificación presentarán sus ofertas en 2017 y en 2018 se adjudicará la licitación con un contrato de 8 a 10 años. Así lo confirmó el ministro de Obras Públicas de Chile, Alberto Undurraga. Este 19 de octubre comienza entonces el proceso de precalificación que nos va a llevar al año 2017 a licitar esta obra tan importante para Chile y Argentina. Con este proceso de precalificación iniciamos el camino hacia el punto de no retorno de la construcción de un túnel de 13,9 kilómetros. Las obras tendrán un costo aproximado de 1.414 millones de dólares y serán financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo.